¿Te he visto cuando llegaste a Betá? ¡La otra! ¡Llevar! 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 ¡Un paquete de galletas tíos! ¡Otro paquete de galletas tíos! ¡Que tenemos las pastas! ¡Uy, uy, uy! ¡Que digáis! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Otra pastas! ¡Venga! ¡Llevar! ¡Venga! ¡Llevar! ¡Slycerof! de la edición del ratón de la vida del campo. ¿Es una vacuna? ¡No! ¡Falta la camiseta! ¡Falta la camiseta de los nuevos locos de la mitad de la mitad! Es una vacuna de un niño. Gracias por la vacuna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, Pablo! Pablo, ¿qué te ha dicho? Has quedado tercero. Es que ha dicho Pablo Solení. No, Pablo, Pablo, ¿te está llamando? Perdón, perdón. Perdón, perdón. Sí, tachao, tachao, tachao. Sí, sí, sí. Segundo. Larga vida y prosperidad. Tranquilo. Es totalmente. La camiseta. Después de la camiseta. ¡Alex! ¡Alex! Las pastas de vuelo, que no faltan nunca. Otras pastas. Otras pastas. Otras pastas. ¿Tienes que solitar? Tienen que solitar. Esperando en la... Conểu de dueño. Conểu de dueño. Conểu de dueños. Un momento en tuve. Espera otra vez. Cierre. Gracias. 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 Enrique. Benito. 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 Peñalba. ¿Verdad? Enrique Peñalba. Porque hoy. Estaba. Voy atrás. El albarito. Ahí. 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 Ahora. Ahora. A la calle. Aquí. No sé. Diploma. Camiseta. Ahora. Ya. Lo he estado. Ahí. Hay un corredor. Hola. Si le traigo. Como a ver. Participado. En los 20. Maracueles. Benito. Amante. El... Aguilar. Yo. Si le traigo. A la máquina. Que pasamos. La tecnología es lo cual. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!